En este poema se hace referencia a la que yo he llamado la tentación de la palabra y dice así La solo escrita en letra clara, la que requiere voz amante, la compartida en ojos limpios, la de los libros meditados, la de vivir a manos llenas, la de acatar bronces del tiempo, la de esperar en la esperanza, la de la muerte, de la muerte, la que entre el grito y el silencio se alza profunda en libertad. En estos días acosados de desamor y de tristeza, de sin razón y manos sucias, que con voz osca y letra oscura nunca vivamos de mal modo la tentación de la palabra.